Y vamos a conocer las cifras de una encuesta realizada a líderes de opinión en la región por parte de Cifras y Conceptos que nos entregan los siguientes resultados. Los medios de comunicación que usted más consulta, líderes de la región y por supuesto ciudadanos. Y en este caso en el Valle del Cauca, 90 minutos es el primer noticiero, la opción de los líderes de opinión de la región para poder informarse. 90 minutos como noticiero con 10 puntos, Atlántico es Telecaribe, Córdoba es Telecaribe, Antioquia, Teleantioquia, mientras que en el Valle del Cauca el noticiero de 90 minutos es el principal medio de información de líderes de opinión de la región. Y por supuesto también los ciudadanos, lo que nos confirma que 90 minutos es el mejor noticiero regional de Colombia, el más visto y que seguiremos trabajando para estar mucho más cerca de ustedes. Recuerden en 90 minutos siempre estaremos con vos.